Gato Cuba y Aleventuro vuelven a posar como una familia feliz al lado de su hija Aysa. Rodrigo Gato Cuba y Aleventuro se han vuelto a dar una nueva oportunidad en el amor y esperemos de todo corazón que Rodrigo Cuba no vuelva a fregarla. Esta vez fue el futbolista quien mediante sus historias de Instagram volvió a posar al lado de Aleksandra Venturo y su hija Aysa como una familia feliz pues al parecer van a volver a vivir juntos. Ya que se muestran en la casa de la empresaria los tres posaron felices para el video del Gato Cuba dando a entender que esta nueva oportunidad lo están haciendo por su hija y ojalá que la incondicional Aleksandra Venturo no vuelva a ser lastimada por el ex esposo de Melisa Paredes. Gato Cuba y Melisa Paredes han sido una de las parejas más controversiales en nuestra farándula local. Después de su duro divorcio ambos estuvieron peleando por la custodia de su pequeña hija. Ahora los padres se dividen la mitad de la semana para compartir con su adorable mía. Esta vez la hija de Melisa Paredes y Rodrigo Cuba sorprendió al futbolista al vestirse de novia a sus cinco años. Ella estuvo jugando con su padre cuando le salió con esta curiosa ocurrencia. ¿Con los ajitos? Sí, los pies. ¿Vestido de qué? De novia. ¿Qué? De novia. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones.